¿Conoce usted la manera correcta de preparar una mesa? Veamos el procedimiento paso a paso. Cuando usted realice el montaje y marcaje de mesa, primero verifique el estado del mobiliario. Luego proceda a limpiarlo y coloque el moletón, que es la franela que opaca ruidos, protege la mesa del líquido y del calor. A continuación, instale la lencería de mesa o mantelería. Primero, coloque el manchete en forma elegante y con un solo movimiento, dejándolo caer por el borde de la mesa. Retire las bolsas de aire solo con los dedos. Luego el naperón, marcando el centro de la mesa y desdoblando hacia la derecha. El siguiente paso es marcar con la vajilla. En un montaje de gala como este, en primer lugar se colocan los platos bases. Coloque un litro en el brazo izquierdo, dejando parte de él en el vacío y coloque la pila de platos sobre el litro. De esta forma podrá brillantar con el sobrante los platos bases antes de ponerlos en la mesa. Trate que los platos queden bien centrados, con una distancia de una pulgada a partir de la orilla de la mesa. A continuación, continúe el plato de pan, también conocido como plato auxiliar, a 7 u 8 centímetros a la izquierda del plato base y a 3 centímetros del borde de la mesa. Después de montar la vajilla, es momento que realice el marcaje de la cubertería. Esta se traslada a la mesa en una muletilla. Comience colocando el cuchillo de mesa a 1 centímetro del plato. Luego, el tenedor de mesa, la cuchara de sopa, la paleta de pescado, el tenedor de pescado. En la parte superior del plato, el tenedor de postre, con su mango indicando hacia la izquierda. La cuchara de postre, con su mango indicando hacia la derecha. La espátula para la mantequilla es lo último que se debe colocar antes de avanzar. Después de la cubertería, la cristalería es el siguiente paso en el montaje de mesa. Esta se debe trasladar en una charola de servicio. Al momento de acomodar la cristalería en la mesa, usted debe tomar en cuenta el orden en que se consumirán los vinos, el tamaño o la altura de la copa de menor a mayor. La copa de champaña puede adoptar dos posiciones según el uso del espumoso. Si es para brindes, adopta la postura de cuarta copa. Si es para cenar, delante de la copa de vino tinto. La copa de vino tinto se marca a un centímetro de la punta del cuchillo de mesa, sirviéndonos de guía para acomodar el resto de las copas. Recuerde, las copas se disponen de derecha a izquierda, en forma ascendente. Una vez completado el montaje de la cristalería, se realiza el plegado y la ubicación de la servilleta. La servilleta se ubicará en el centro del plato. Después de la servilleta, le dispone el platillo de mantequilla. Ahora, el montaje está completo. Recuerde, lleve la silla a la posición correcta y la mesa estará lista para recibir a los comensales. Algunos servicios especiales. Pastas italianos. Se deben eliminar los cubiertos que no se utilizarán. Esta es una de las ocasiones en que el tenedor pasa de mano izquierda a mano derecha y viceversa a la cuchara. Servicio de ensalada. En este tipo de servicio, también el tenedor adopta la posición de mano derecha, siempre y cuando la ensalada no contenga nada que se deba aportar o cuando se dé a raspar el producto con el tenedor, tal es el caso de las alcachofas o los espárragos. Gracias por ver el video.